¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, si se apagarán las luces de la ciudad, quizá podríamos ver el espectáculo que hay ahora en el cielo, ¿no? Aunque para espectáculos, el que se ha vivido hoy en Ginebra, lo que debería haber sido una exhibición de la Unidad Mundial contra el Racismo, se ha convertido en una ceremonia del desencuentro por la presencia del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Sus palabras en lo que ha ocurrido hoy en Ginebra es la crónica de una polémica anunciada. Todos sabían más o menos lo que el presidente iraní iba a decir y todos sabían también lo que tenían que hacer, si lo decía. Bueno, pues a ver si las nubes se van definitivamente y así podemos mirar el cielo por las noches y ver, pues no sé, las estrellas para que nos inspiren o para lo que sea. Claro que con tanta luz en la ciudad no solo bastaría con que se fueran las nubes. Resulta que hoy es el día por el derecho a ver las estrellas, que es una iniciativa apoyada por la Unesco que nos recuerda la necesidad de conservar un patrimonio que está en peligro, que es único y que es vital para el ser humano. Y desde hoy y hasta el viernes y por primera vez, Madrid acoge a más de mil expertos de todo el mundo para hablar del presente y del futuro de Internet. Bueno, Juan Marce, que es premio Cervantes de este año, que además tiene varias novelas llevadas al cine, dice que lo que le duele al cine español no es Internet, sino la falta de talento. Lo ha dicho en rueda de prensa, solo que no estaba solo. Então, ya estamos viviendo en rueda de membro. Y ya está.